¿Cómo están? Sí, sí, qué bueno. Estamos todos juntos para decir que es posible vivir dignamente en este sexto encuentro en el Patas Arriba, conjuntamente con la Red de Prácticas Comunitarias en Salud. Vamos a hacer una radio abierta acá en el Patas Arriba, que es una institución que trata de poner en el afuera lo que está en el adentro, de mostrar. Es un evento por la inclusión en salud mental. La idea es poner movimiento y hablar a la población en general de los derechos en salud mental. Entonces nos parece que el espacio público, el transporte público implica esto. Gente que por ahí está sentada viajando a sus lugares de trabajo, que puede escucharnos. Estamos difundiendo la ley de salud mental, entregamos cuadernillos. Esto es muy importante. Y es importante que la gente sepa que aquel que ha tenido un padecimiento mental no es alguien peligroso, sino que es alguien que puede estar integrado a la comunidad con los apoyos necesarios. Que de eso se trata la ley. Al mostrar por una vía artística, la gente del barrio tiene también otra apertura. Y va perdiendo algo que es muy importante en eso, que es perder el miedo. Generalmente la locura genera miedo. La incertidumbre, el no saber con qué parámetros contar, que es algo que está presente muchas veces en pacientes psiquiátricos, produce mucho miedo. Y ese miedo automáticamente produce un acto de discriminación que vuelve a repercutir sobre el paciente, que vuelve a generar crisis. Romper ese circuito es básicamente nuestra tarea en el centro de vida. Es maravilloso porque justamente estos encuentros que nos permiten el lazo, la comunicación, la cultura, el arte, la radio, bueno, viene básicamente ese objetivo. Que la gente pueda tomar conciencia que esta problemática es posible tratar e incluirla socialmente. En la AFM estoy trabajando desde el año 2009 y es un trabajo que me permite volcar todas mis iniciativas. Trabajo donde soy, es un espacio donde soy escuchada, comprendida y puedo conectarme con los demás. Vamos a estar en Plaza San Martín, nos esperan los compañeros del tercer encuentro de prácticas comunitarias en salud. Y bueno, la idea es encontrarnos cada vez más y poner el énfasis en las prácticas comunitarias. La desmanicomialización es el horizonte, lo que pasa que antes que eso o en simultáneo tenemos que estar promoviendo el desarrollo de dispositivos comunitarios, dispositivos territoriales, menores, donde no haya gente encerrada. Ya venimos con unos cuantos años con esto. En la primera jornada que se hizo en la ciudad de La Plata también estuve y me parece que redunda para bien. Por eso estoy aquí. Es una lucha en la cual no somos censurados. Valen nuestras palabras, lo tienen en cuenta, tenemos talleres en los cuales participamos libremente. Está en literatura, pintura, hay tratamiento ambulatorio, asistencia concurrida más rápida, un conjunto de terapeutas con pacientes, vínculo ya más bien de terapia, casi no existe, más bien hay amistad. La no institucionalización automática de los pacientes psiquiátricos, sino poder abordarlos socialmente por distintos tipos de lenguajes, como por ejemplo por la vía del arte, como está sucediendo en el centro de día, manteniendo distintos dispositivos como grupos para familiares, atención clínica, atención psiquiátrica y psicológica me refiero, guardias en hospital general, no en hospital psiquiátrico. Lugares pequeños, con internaciones breves y la posibilidad de tener apoyos en la comunidad, de que la gente vuelva a su núcleo familiar o tenga otro tipo de dispositivos, casas de medio camino, casas de convivencia, la verdad es muy importante. Gracias. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina